Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, poliakar La tierra desde el sombrero Traficar solamente con los gringos, la maldad Pa' el que me tiente a los míos, la mitad Sincera pa' mis amigos Y aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado Feno pa'l calor El lado son los cuartes Y es su compita José Beltrán Yayay La razón, eso es para el que la tenga La ambición, es muy mala consejera La traición, tres metros bajo la tierra Ya no le haré Que sea el último recurso secuestrar Eso jamás lo disculpo La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca les fallo Mujeres, nunca les fallo Interés, por los caballos Los de acier, para apostar a los gallos Es maer, zambada le hace el mayor Mujeres, nunca les fallo En Menge, nunca les fallo